Pero sin ir más lejos, Gike, vamos a arrancarnos con nuestra mesa, y si haces los honores de presentarlo, súper. Perfecto, Richard. Ahora sí que ya empezamos, ya tenemos quórum, dirían, en el Congreso para armar la mesa aquí, la mesa de los datos duros del lunes, con todo en la información. Y me queda presentar a nuestros invitados de primera mano, tenemos como primer invitado, perdón, mejor dicho, a Molay Masa. Molay, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Molay, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, hola. Bien, bien, aquí saludándoles, Gike, Ricardo, muchas gracias por invitar, y pues ya el presidente dio pauta, ¿no? ¿Por dónde va la crítica? ¿Por dónde va la crítica y por dónde va, pues lo que es la realidad de las cosas? Y también se suma a la mesa un personaje que ya le quiere hacer competencia a Ramiro, yo no sé, yo lo dejo ahí en la mesa, a Ramiro Padilla, de que dicen que Ramiro Padilla es el burro van ranking de YouTube, pues yo no sé, ahí va nuestro invitado el día de hoy a darle competencia, y estoy hablando del abogado César Gutiérrez Priego, mi estimado abogado César, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes aquí, con el placer de estar aquí con ustedes, aunque ya me anden criticando de que parezco Ramiro Padilla todo por el ranking, al contrario, fue un privilegio el que me invitaran a compartir aquí con ustedes y dar mi punto de vista, me gustaría tener mucho más tiempo para hacerlo, pero la realidad es que, aunque el tiempo es contado, siempre la mejor calidad con personas como ustedes. Perfecto, pues muchas gracias abogado César, querido Ricardo, adelante por favor. Gracias, gracias Molay, gracias César, al contrario, por estar aquí con nosotros, compartiendo con el público de los datos duros, y que, como yo sé que ustedes son hombres rigurosos, y como bien dice César, el tiempo es oro, vamos a arrancarnos. Molay, hay este contexto, pero el presidente ya ha recibido estos cuestionamientos en diferentes momentos en la mañanera, y ha respondido más o menos similar. Hay lentitud, a mí me gustaría, dice el presidente, que hubiera más celeridad en estas investigaciones, y yo confío, dice, yo confío en el fiscal Gertz Manero, pero sí me gustaría que hubiera más rapidez. Tú, ¿cómo ves esto? Porque hay gente que dice, el presidente está pasivo ante la actitud indolente, así dicen, del fiscal, y esto está golpeando directamente, pues, la imagen en general de la transformación, porque no vemos que avancen, en efecto, pues, muy rápido estas diligencias. ¿Tú cómo ves, Molay? Sí, bueno, creo que hay varios niveles del problema, ¿no? Un nivel es la propia gestión del fiscal, que efectivamente se demuestra una gestión ralentizada, ¿no? Por una serie de factores que no conocemos, pero que podemos suponer, ¿no? Que son, pues, digamos, el status quo establecido en el interior de la propia fiscalía, ¿no? Es de todo sabido que dentro de la fiscalía hay elementos del viejo régimen. Y eso tiene que ver con que estamos frente a un Estado heredado de un régimen que no ha terminado de perecer, ¿no? O sea, el régimen de privilegios y de corrupción que durante 40 años se enquistó en nuestro país sigue ahí, ¿no? El hecho de que hayamos ganado el gobierno y hayamos cambiado a algunos funcionarios no quiere decir que el Estado no esté todavía cooptado y penetrado por las viejas estructuras, las viejas inercias y las viejas costumbres del cómo se hacían las cosas. Entonces, tenemos un fiscal que ciertamente no se le ven muchas ganas de acelerar la situación, pero también se puede explicar que a esa tortuguerz que le llaman ya se le adhiere el status quo de la fiscalía y del Estado, ¿no? Y por el otro lado está el nivel de responsabilidad que debemos asumir quienes habitamos este país, ¿no? Andrés Manuel como presidente está frente a una fiscalía que no tuvieron los del antiguo régimen, que es una fiscalía autónoma, ¿no? Entonces, aquí no puede, este no es el fiscal carnal, donde le dices al presidente, oye, ahí písale los talones al fiscal para que se ponga a trabajar, ¿no? Písale los talones al procurador que da antes, ¿no? Acá no es así, ¿no? Las últimas legislaciones antes de la cuarta transformación nos dieron una fiscalía autónoma y el presidente tiene que gestionar con esa fiscalía autónoma una relación de respeto institucional en el marco de un nuevo Estado de Derecho, ¿no? Y eso también tenemos que asumirlo. O queremos regresar cuando el presidente de la República tenía los tres poderes en su poder, en su fuerza, en su capacidad, en sus plenipotenciarias facultades, pues no. Entonces, hay que asumir, tenemos una fiscalía autónoma, tenemos un fiscal que puede ser honesto, pero que no ha demostrado eficacia, y tenemos una fiscalía que pertenece a un Estado heredado por un régimen de corrupción, de putrefacción, de privilegios, que sigue ahí. El elefante reumático que hay que empujar sigue allí. ¿A quién le toca movilizarse y exigir que las cosas funcionen? Yo creo que a la ciudadanía. Estamos a punto de entrar a semáforo verde, estamos a punto de que ya se puedan salir a las calles y tener una vida relativamente más normal. Hay que empezar a agendar las movilizaciones, los mítines, las manifestaciones para exigirle resultados a la fiscalía en casos como el de Ayotzinapa o en los casos de corrupción como el de Lozoya o en el enjuiciamiento de los expresidentes. Entonces, nuestro pueblo, la sociedad civil, debe salir a la calle a exigir de manera movilizada los resultados a la fiscalía y el encarcelamiento, el juicio y el encarcelamiento de los corruptos del antiguo régimen. Yo creo que allí va la cosa. Gracias, Molay. César, quiero tomarme de esta última parte del planteamiento de Molay para preguntarte, tú, ¿cómo ves esta? Pues como dicen en las redes y que ahorita nos está recordando Molay, pues esta Tortuguerz, que es como se le ha ido bautizando. Pero yo te quiero preguntar si valdría la pena tener el apunte biográfico de dónde viene Gertz Manero. Gertz Manero viene por ahí de lo pues trabajó con Rosario Robles, trabajó con Cuauhtémoc Cárdenas y ahí tuvo un cierto protagonismo. Y ese protagonismo, pues lo hizo ser llamado por Vicente Vox y ahí, pues quién sabe qué cosas haya aprendido. Pero cuál es tu lectura, César, tú que eres experto en fiscalías y estás muy metido en el ámbito, desde luego, del derecho. Fíjate, mi querido Ricardo, que coincido completamente con la definición que dio en este momento Molay. La verdad es que creo que de forma muy sencilla y clara explicó cuál es la relación que existe el presidente de la república con el fiscal general de la república. Y hay que ser muy claros, ¿no? Nosotros heredamos como Cuarta Transformación lo que un régimen anterior nos dijo que iba a ser un fiscal independiente, que la realidad es que no pertenece al gobierno federal, sino que, como el mismo nombre lo dice, es una fiscal independiente, que se heredó cuáles son las capacidades que tiene y cómo tiene que llevarlo a cabo. Y que bien es cierto, pues tenemos que ser muy claros. El reclamo para Gertz Manero es muy sencillo. Yo sí puedo entender que lo que abre la Fiscalía General de la República, anteriormente Procuraduría General, la realidad es que trae 10 años de retraso en cuanto al trabajo de investigación, en carpetas de investigación y en averiguaciones previas, ¿no? Y que desafortunadamente, pues obviamente, quien tiene que venir a pagar los platos rotos, pues es quien es la cara de él. Además de que la misma estructura de lo que abre la Fiscalía General de la República, pues han colado varios de estos corruptos que han estado los últimos 30 años en el poder en México, dentro de las mismas secretarías de Estado, áreas de investigación, procuradurías, y que ahora terminaron llegando a la Fiscalía General de la República. Pero la realidad es que a mí el reclamo directo a Gertz Manero es que nosotros lo trajimos como el superfiscal general, o por lo menos era el concepto que se tenía. Él para mí era el gallo que debió haber sido Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, puesto que él ya traía un antecedente en el mismo sexenio de Vicente Fox, en donde él, de alguna forma, tenía experiencia en ese puesto. Y de repente fue grande mi sorpresa cuando lo vimos como Fiscal General de la República. ¿Dónde viene el problema aquí? Y el problema es como que muy claro. A ver, sí creo que como sociedad nosotros somos los que tenemos que salir a exigir. Y me gustaría también explicar un poco de esta parte de lo que sucede con los soya. Incluso yo la columna que escribo para la silla rota, que sale el día de mañana, o en la madrugada de entre hoy y mañana, explico cómo la impunidad es un plato muy caro que solamente algunas personas pueden comprar. ¿Y por qué es así? A ver, el hecho de que ya hemos visto a los soya en un restaurante de estos sumamente caros y famosos en las ramas de Chapultepec, no significa que sea algo ilegal, porque incluso la gente no ha entendido cómo fue el criterio de oportunidad al que él se sujetó, y cuáles son las restricciones que podría tener o no podría tener, porque él no está en un arraigo domiciliario o en una prisión preventiva. Simple y sencillamente no se dio así, porque el trato que consiguieron sus abogados en un momento le da la facultad incluso de poder salir a un restaurante. El problema es que es inmoral, me quedó Ricardo, a mi punto de vista. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos la esperanza de ver a un fiscal que lo trajimos como si fuera una estrella respecto a lo que va a realizar, y no había motivos para haber dudado respecto a las capacidades que Gersman Nero pudiera tener como el abogado de la nación. Y cuando de repente vemos que un personaje como estos puede estarse pitorreando de nosotros como sociedad mexicana, de nosotros como parte de esta cuarta transformación, en donde el único delincuente, por lo menos, que nosotros conocemos, porque para el principio de oportunidad tuvo que ser así, él reconoce haber cometido un delito, y que lo vemos que él puede ir a un restaurante de lujo, pues obviamente nos genera molestia, porque como yo se lo he explicado a la gente, a ver, el legal no es, porque no conocen cómo fue el criterio de oportunidad que él manejó y cuáles fueron las condiciones. Incluso en las condiciones que la sociedad tiene, lo único que tiene que realizar es que periódicamente cada 15 días tiene que estarse reportando con el juzgado federal, incluso de forma, vía videoconferencia, ni siquiera tiene que ir físicamente a realizar una llamada. Se supone que los testigos colaboradores tienen una escolta para que los estén protegiendo y cuidando para que no puedan ellos ser parte, a lo mejor, de algún tipo de atentado por el tipo de testimonio que van a rendir. Pero que desafortunadamente el tiempo ha pasado, si me explicó, y que a él hay dos carpetas de investigación en específico por las cuales vino después de ser extraditado de España a México y que no hemos visto los resultados. Y creo que esa es la exigencia que nosotros como sociedad tenemos que hacer. El único delincuente que nosotros vemos que sí aceptó haber cometido un delito es Rosolla. ¿Dónde están entonces los resultados del trabajo que se tuvo que estar realizando? Y yo opino exactamente igual que el presidente de la República. Me gustaría ver que el trabajo de la Fiscalía fuera muchísimo más rápido. ¿Cómo? En su momento lo vimos con el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos de PEDA. Si bien es cierto, yo lo dije antes de que a Cienfuegos lo trajeran a México, que iba a llegar a México, que lo íbamos a ver exhibir a su domicilio, que lo íbamos a ver totalmente exonerado en un plazo no mayor a tres meses, y que recibí miles de mentadas de madre por Twitter y que pasó exactamente lo que el análisis que hice había comentado. Pero estamos de acuerdo que en menos de un mes vimos que la Fiscalía General de la República se dio cuenta que no había elementos para hacer una imputación en contra del general. Bueno, ¿por qué no vemos esa misma habilidad para hacer imputaciones realmente a las personas? Porque supuestamente trajimos a Rosolla porque ya teníamos todos los datos de prueba para poder hacer esas imputaciones. ¿Qué es lo que ha pasado? Y sí creo que como sociedad somos nosotros también parte responsables de poder exigir, si me explico, a la Fiscalía General de la República, la cual ya no pertenece al Ejecutivo, el que por lo menos cumpla con lo que se nos prometió. Gracias, gracias, César. Yo te quiero preguntar, Molay, el presidente en la mañana dijo que consideraba esto, como ahorita está mencionando César, pues un asunto inmoral, pero también dijo que era una provocación. Así respondió, es una provocación. Y yo te quiero preguntar si tú te podrías hacer una idea a quién se estaba refiriendo. Una provocación de quién, una provocación del fiscal, una provocación de Lozoya, una provocación de quién. Porque este personaje se fue y se exhibe ahí y sobre todo en un lugar que la mayoría de los personajes que están ahí frecuentan las altas esferas, no solamente de la farándula, sino de la política. Lo sabía y desde tu punto de vista, ¿en quién estaría pensando el presidente cuando habló de provocación, Molay? Mira, yo creo que la provocación viene de las castas. Las castas del poder económico, las castas del poder político, las castas del poder mediático, que se sienten dueños del país y que quieren enturbiar las aguas de una discusión nacional, que es la discusión de la reforma eléctrica, la discusión de la recuperación de la soberanía nacional, la discusión de la ley que va al poder legislativo, que hay que presionar al poder legislativo para que los mexicanos y las mexicanas bien nacidas y bien nacidos que están en esa Cámara de Diputados aprueben esa ley como va, para que México dé un paso hacia el futuro seguro de la transición eléctrica y no se quede anclado en el fallido y nefasto, la nefasta pesadilla y el huracán neoliberal. Esa es la discusión. Entonces, ¿en dónde le pegas a la Cuarta Transformación en este momento en que la discusión pública es la reforma eléctrica? Pues le pegas en el fiscal, le pegas en la parte que ha sido menos protagónica, la que se ve más retrasada, la que tiene más problemas para integrarse al proceso de la Cuarta Transformación, publicando unas fotografías que ciertamente ha sido polémica la forma en que se han publicado, si es verdad que la fuente las consiguió de la forma en que las consiguió o no, si es o no es legal que Lozoya esté ahí, pero lo que tratan de poner al centro los medios de comunicación que están publicando, que tratan de llevar la conversación pública al caso Lozoya, lo que están poniendo al centro es la ineficacia de la Fiscalía de la República. Por supuesto que nadie puede ponerse ahorita a defender a Gertz Manero cuando Enrique Peña Nieto está libre, cuando Felipe Calderón está libre, cuando Lozoya es un testigo protegido, y se da el lujo de ir a comer a restaurantes caros, cosa que no es ilegal, según sabemos el arraigo domiciliario implica toda la Ciudad de México, no puede salir de la Ciudad de México, pero sí se puede mover al interior de la Ciudad de México, pero es profundamente inmoral, porque es un testigo que está gastándose el dinero que se robó del erario público en el boato tradicional de las castas del poder que se sienten y se han sentido dueñas de nuestro país. Pero no hay que distraernos, esta provocación va en el sentido de distraer la atención del tema central que es la recuperación de la soberanía nacional, el avance de la cuarta transformación hacia la articulación de un Estado de bienestar con una sociedad que se moviliza y que exige sus derechos y que los gana de manera pacífica, libre y democrática. Ese es el centro del tema. Hoy la discusión pública más bien es la conferencia magistral que nos dio Rocío Nale en la mañana. Ese es el tema. Todos, todas debemos ver esa conferencia varias veces para saber por dónde va la perspectiva y cómo hay que ir a la Cámara de Diputados a exigir que aprueben esa ley porque es en beneficio de todas y todos los mexicanos de hoy y de mañana. Y, claro, hay que exigirle a la Fiscalía que queremos ver a Lozoya tras las rejas, queremos ver a Felipe Calderón tras las rejas, queremos ver a Enrique Peña Nieto tras las rejas, si me presionas, queremos ver a Cedillo tras las rejas y quisiera yo ver, anciano y como esté, a Echeverría tras las rejas por asesino. Genocida. Y porque además era un agente de la CIA, ¿no? O sea, son una punta de traidores a la patria que estaban en santísimo compadrazgo con las élites económicas para saquear nuestro país y hoy que se están construyendo las bases de una nueva relación del Estado con la producción energética que ni siquiera se plantea la nacionalización ni la expropiación para nada, sino que es devolver al Estado la responsabilidad y la obligación de cuidar los recursos que son de todas y de todos y de gestionarlos de la mejor manera en convivencia con la participación privada. No hay ahí mayor problema. No estamos al borde del socialismo. Estamos al borde de lograr transitar hacia el proceso de cambio, hacia las energías más limpias, hacia la electricidad. Para eso necesitamos esa reforma. Y justo en medio del debate aparecen unas fotografías que llaman la atención y que todo el mundo quiere discutir sobre que Lozoya anda libre, que la 4T no cumple, porque el fiscal no está haciendo su trabajo, ¿no? Entonces, tenemos un problema con la fiscalía, eso no se puede negar. Tenemos un problema con la fiscalía porque tenemos un fiscal que no es eficiente, no lo ha demostrado. Tenemos una fiscalía anclada a las viejas prácticas y a las viejas inercias del Estado neoliberal y tenemos un poder judicial completito porque además el problema no es el fiscal ni la fiscalía nada más. Tenemos un poder judicial completito que se la pasa encarcelando inocentes y liberando narcotraficantes, violadores, acusadores y haciendo pactos en los putitos allí para llegar a acuerdos felices con los corruptos del viejo régimen, ¿no? Entonces, pero en ese poder judicial, con esto termino, tenemos una base de trabajadoras y trabajadores, ¿no? Eso también es muy interesante. Tenemos una base de profesionistas y profesionales que hacen el trabajo pesado de las carpetas de la investigación de los peritajes que están mal pagados, que tienen horarios extremantes, que tienen montañas de trabajo que resolver, que ningún ser humano puede resolverlo con prontitud, ¿no? No tenemos un poder judicial que garantice la justicia expedita, rápida, para la ciudadanía. Y ese no es el problema de un fiscal, ¿no? Ni de una fiscalía autónoma, es un problema del conjunto del poder judicial, ¿no? Pero si discutimos el tema de los sellas, vámonos a lo profundo, vámonos a reformar el poder judicial y vamos a exigirle cuentas al fiscal, pero que no nos quieran cambiar la discusión. La provocación va en el sentido de que hoy el tema central no es los soya, el tema central es la recuperación de la soberanía nacional. Gracias, Molay. César, yo te quiero lanzar esta papa caliente. ¿Tú consideras que es una provocación en efecto, como plantea Molay? Porque hay que recordar pues que este fiscal llegó ahí, como tú dijiste, el gran fiscal fue votado por 91 votos, recibió incluso había perfiles interesantes como el de el de Batis que se quedó ahí y que algunos han dicho ahora mismo que podría haber sido un fiscal diferente. Se criticaba, se criticaba que Gertz Manero podría tener algún tipo de dependencia del Ejecutivo y pues ya se está viendo que no, ahora mal, ahora peor. Lleva dos años, este cargo es de nueve, es decir, va a salir el presidente de México y Gertz Manero continuará, va a estar ahí hasta dos mil veintiocho y en datos duros, además de esta pregunta de que si consideras que es una cortina de una distracción, yo te quiero preguntar en datos duros, ¿qué es estrictamente lo que ha hecho Gertz? César. Tenemos una autoridad soberbia, indiferente y lejana a la ciudadanía y ¿por qué lo digo así? Porque se prioriza la legalidad sobre la justicia y eso es un grave problema. Tenemos que entender algo, traen un rezago de diez años de averiguaciones previas y carpetas de investigación que si bien es cierto han tratado de ir actualizando, la realidad es que en el día a día obviamente los asuntos que se van dando pues obviamente entran en esa línea de rezagos y parecería que única y exclusivamente se le da prioridad a aquellos que puedan ser de interés mediático para el Fiscal General de la República o para en específico la imagen de la Fiscalía. Ya hemos visto, porque el punto de comparación que tenemos desafortunada o afortunadamente con la Fiscalía General de la República es la Unidad de Inteligencia Financiera y vemos una unidad de inteligencia financiera muy ágil, muy ávida de realizar trabajo que inmediatamente empieza a dar resultados y que el contrapeso que tendría que ser la Fiscalía General de la República parecería que tiene que trabajar con muchísima más lentitud, que tuviese que hacer análisis, los cuales serían como que convenientes o no viendo esa parte de la legalidad de lo que decíamos, porque si bien es cierto se trae a Lozoya por dos asuntos importantes que todos lo sabemos, es que estos famosos dinero que se recibe por medio de Odebrecht y que se utilizó en la campaña de Enrique Peña Nieto para pagar todos estos sobornos, también está el otro asunto que es lo de agronitrogenados y que recordemos que de alguna forma sí hubo ya una imputación, ya hubo un convenio para resarcir el daño y que de alguna forma es la forma de justificación que el Fiscal General de la República podría dar. No todo ha sido malo, el problema es la percepción que creo que es lejano a la gente, el Fiscal General, que no tiene el interés como a lo mejor podríamos verlo en la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México que es mucho más interactiva con la población civil, que es mucho más cercana a las situaciones que sucede con los gobernados, y que no lo vemos en el Fiscal General. Seguimos viendo un Fiscal General como aquellos viejos procuradores generales de la República que eran inalcanzables y que incluso eran demasiado soberbios en cuanto a su trato. Y no podemos dejar de lado las imputaciones que hay por parte de este familiar o este sobrino lejano del Fiscal General en donde las imputaciones de que pues obviamente su abuela que estuvo casada con un hermano del Fiscal General pues trae como consecuencia que su madre está en prisión y que sigue siendo una situación que creo que mediáticamente hemos entendido o conocido y que el Fiscal General de la República no ha salido a aclarar y creo que todos mereceríamos que el Fiscal General fuera claro por lo menos en aclarar ciertos puntos porque desafortunadamente y vuelvo a caer en lo mismo nosotros tenemos que exigirle a quien nosotros trajimos trajimos como uno de los mejores abogados del país para que sea el Fiscal General de la República para que sea este abogado de la nación independiente que empezara a dar los resultados porque recordemos que lo trajimos como una estrella de rock y como estrella de rock tenemos que exigirle y desafortunadamente no ha dado el do de pecho a mi consideración ¿por qué? porque yo sí creo que tiene la capacidad del Fiscal General te digo que para mí él era mi gallo para que fuera el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana cuando se daba la posibilidad de que fuera Fiscal General de la República pensé que el trabajo que iba a realizar iba a ser un muy buen trabajo y desafortunadamente me siento decepcionado porque no veo si me explico la celeridad en cuanto a los asuntos y hay que entender que los mexicanos estamos ávidos de justicia no de venganza porque hay que ser claros nosotros queremos justicia y no puede ser posible que la justicia que debería ser pronta y expedita parecería que tiene que ser a los tiempos de quien considera que en determinado momento se tendrían que llevar a cabo o no pues creo que eso es lo que más lo podemos exigir al Fiscal General y por eso yo te lo decía podemos entrar a la parte del abogado Leguleyo y como abogado Leguleyo yo te puedo decir que la gente sigue confundiendo la realidad es que Lozoya no dentro del acuerdo que él llegó con la Fiscalía General de la República él no está en arraigo domiciliario porque la gente ha confundido eso las únicas dos condiciones que solicitó la Fiscalía General de la República y que quedaron de manifiesto en el Juzgado Federal en donde él aprovechó para tener este convenio de testigo colaborador se me explicó este criterio de oportunidad fue el hecho de que él se le iba a retener el pasaporte para no poder salir del país y su defensa ofreció incluso el hecho de que él pudiera traer un este ay ¿cómo se llama? ¿brazalete? un brazalete para ser ubicado de forma por medio de geolocalización las 24 horas del día pero no hay mayor restricción pero la gente confunde cuando dice que él se encontraba arraigado la gente se confunde porque recordemos que esta periodista que lo demanda a él por daño moral cuando él contesta dice que no puede presentarse a este juzgado de lo civil puesto que él tiene ciertas restricciones de carácter legal impuestas por un juez federal pero jamás lo demuestra entonces creo que ahí es donde viene la confusión yo te digo por buena fuente que él dentro de este criterio de oportunidad que tiene él no está en arraigo domiciliario por eso yo sé que no es ilegal el que ayuda a comer pero es inmoral y dejemos de priorizar la parte legal sobre la justicia lo que nosotros necesitamos es exigir justicia porque la verdad es que abogados leguleyos como yo que podemos encontrar cualquier diversificación habrá muchos pero desafortunadamente yo lo que quiero es yo opté por apoyar esta cuarta transformación porque lo que yo quiero es ver justicia de todos estos personajes que se robaron hasta el papel de baño en mi país y que quisiera yo verlos que paguen porque la impunidad es el problema más grande que existe en nuestro país mi querido Ricardo gracias 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 César me tomo como siempre como la de los planteamientos que hacen quienes exponen y anteceden para preguntarte entonces tú consideras que Gertz Manero sería un fiscal ideal consideras que es un fiscal lento o consideras como mucha gente han habido críticas ahí que se trata de un personaje de dudosa predisposición a ayudar a esta cuarta transformación porque es lo que se está planteando también ya se le está viendo ahí como una especie de disidente de alguien que no está colaborando hay que recordar por ejemplo ese contexto álgido donde se está haciendo una crítica pues importante a los miembros del CONACYD y que Gertz Manero ingresa al CONACYD así lo presenta la CONAPRED como su candidato y dice bueno pues no va a entrar por la puerta pequeña sino por todo lo alto nivel 3 en el sistema nacional de investigadores cuando había sido rechazado y habían dicho que no tenía la suficiente producción en el ámbito de la investigación científica para poder estar ahí se le ha acusado se le ha señalado de plagio incluso en fin hay mucho mucho alrededor de este fiscal tan controvertido y lento tú en suma cómo lo cómo lo consideras Molaí fíjate que yo nunca tuve predilección por Gertz Manero o sea yo lo veo como parte del antiguo régimen a Gertz Manero si bien puede ser de los elementos que colaboraron con gobiernos de izquierda que han participado en ciertos debates la defensa de derechos ¿no? sigue siendo un uno de los que trabajaron con el antiguo régimen que fue parte de gobiernos de diferente signo ¿no? que no se le conocen escándalos de corrupción pero que forma parte de la vieja clase política y del antiguo sistema eso a mí nunca me despertó ninguna ilusión yo no yo no creo que yo no lo recibí como ciudadano yo no lo recibí como una buena noticia a Gertz Manero en la fiscalía me hubiera gustado ver a otra persona una más fresca ¿no? no sé yo mucho de quienes pudieran hacer esa labor pero sí pues personajes más frescos más alejados del poder político como el compañero que dirige la unidad de inteligencia financiera ¿no? Santiago Nieto él es un personaje arquetípico el tipo de funcionario que nos gustaría ver a la cabeza de la fiscalía y contrasta ya lo dijo ¿y tú lo considerarías lo considerarías Molay ineficaz indolente o a propósito que están atorando porque en los datos duros no han habido más allá de mi consideración las pruebas empíricas que tenemos es que hay ineficacia a mí puede no agradarme o agradarme pero lo concreto es que es ineficaz eso es ineludible hay ineficacia hay ineficacia y hay de repente tumbos que te prestan al escándalo como la integración al sistema nacional de investigadores eso es absolutamente innecesario yo no sé yo no sé por qué un personaje como Gertz Manero necesita integrarse al sistema nacional de investigadores yo no entiendo por qué y obviamente se presta al escándalo es un regalo para la oposición este tipo de cosas en la acusación por ejemplo a los 31 imputados científicos que se les tiene que investigar de repente es decir una espectacular acusación de delincuencia organizada se presta al escarnio se presta al escándalo le da armas a la oposición puesto que estas personas tienen que ser investigadas si cometieron un delito tendrán que ser sancionadas pero no les regalas la nota a los periodistas de la nota roja que ahora son los grandes opositores los que antes eran los chayoteros campeones del chayote mundial pues ahora son los opositores que les regalas esa nota y te inventan que estás persiguiendo a la comunidad científica completita entonces este tipo de inexactitudes imprecisiones tumbos pues son extrañas ciertamente son extrañas yo no quisiera ser prejuicioso al respecto y decir que hay oposición al gobierno de parte de la fiscalía pero pues si de repente deja mucho que desear su ineficacia está demostrada hay casos paradigmáticos y terribles como el de Ayotzinapa que no podemos tolerar no podemos tolerar que la fiscalía no sea mucho más eficiente mucho más contundente mucho más exigente y precisa para investigar al ejército mexicano la fiscalía es la que tendría que garantizar el cumplimiento de la justicia el cumplimiento de la reparación el cumplimiento de la recuperación de la verdad en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos por el régimen de Peña Nieto y lo deja atorado es uno de los de los lastres que tenemos para saber cuál es la verdad y cómo podemos hacer justicia quiénes son los autores intelectuales y políticos de ese crimen y ahí está Kurtzmanero estorbando al cumplimiento de la justicia en este caso y de ahí podemos ir revisando un montón de casos más de violaciones de derechos humanos en el régimen anterior que no se están revisando también tenemos a la subsecretaría de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación haciendo un trabajo que encuentra un freno en la fiscalía tenemos a la unidad de inteligencia financiera haciendo un gran trabajo que encuentra un freno en la fiscalía entonces si tenemos un problema yo no me atrevería a acusarlo de ser un problema contra la cuarta transformación consciente pero ciertamente si es un lastre si forma parte del elefante reumático lo cual tenemos que presionar para que avance ahora este es un fiscal autónomo como tú ya lo dijiste es un fiscal que se va a quedar allí al siguiente periodo de la cuarta transformación a los siguientes dos gobiernos de la cuarta transformación porque yo tengo confianza en que la cuarta transformación va a ganar y va a continuar y lo vamos a tener que aguantar ahí o la sociedad civil tiene que movilizarse tiene que organizar tiene que exigir que haya resultados o que el señor se vaya pero ese es trabajo de la sociedad civil que se tiene que organizar el pueblo de México tiene que salir a la calle y levantar la voz para exigirle resultados a la cuarta transformación ¿no? estos este año y medio hemos estado en casa por la pandemia pero ya va siendo momento de salir a las calles y de presionar a los funcionarios públicos que no están este al nivel del proceso de cambio histórico que se exige que nuestro pueblo esté exigiendo desde las urnas y ahora también debe hacerlo desde las calles esa es mi consideración gracias gracias yo te quiero preguntar César retomando esto tú consideras entonces que es ineficaz bueno ya hay ineficacia eso es palpable prácticamente la fiscalía ha dicho desde 2019 cuando inicia pues digamos la la administración o la gestión de Gertz Manero pues que ya tiene a muchísimos personajes ubicados ya está ubicado Lozoya ya está ubicado Tomás Herón este personaje que está hablando del que está hablando Molay pero eso lo dice desde 2019 lo dijo en 2020 hace unas horas 14 15 horas también dijo que continúan tras las huellas de Tomás Herón que es lo que está pasando si no se da cuenta es un ineficaz a propósito o es un personaje que está obstaculizando de alguna manera pues esta esta transformación que en los hechos pues está pagando el presidente porque las preguntas las responde él en la mañanera y de alguna manera como él mismo dice pues resulta tiznado porque dicen bueno toda la prensa corporativa se lo adjudica si Gertz realiza algún tipo de actitud más o menos o revela una actitud más o menos pasiva no está realizando las las averiguaciones con la celeridad que se que se desearía pues el presidente es el que paga los platos rotos no estaría entonces este personaje haciéndolo a propósito César tú qué perspectiva tienes no mira mi querido Ricardo yo no creo que vaya por ahí la cosa yo lo digo honestamente creo que incluso Gertz entiende y sabe que la oportunidad que tiene tiene que ir de la mano de la Cuarta Transformación para que entender también alguna cuestión este es el primer fiscal autónomo en la historia de este país primer fiscal general de la república autónoma primera segunda que él viene también con muchos de estos nuevos delitos estas imputaciones para que todos estos personajes pero también con un nuevo sistema de justicia penal que es el que todos conocemos tenemos un nuevo justicia un nuevo sistema de justicia penal en donde se debe de priorizar los derechos humanos y el debido proceso y no se pueden cometer todos los errores que estuvimos viviendo a ver es curioso Molay hace el comentario respecto a lo que sucede en Ayotzinapa y esas investigaciones que tendría que haber en contra del ejército mexicano yo soy el primero que te puede decir porque tú sabes que gran parte de mi carrera ha sido la defensa de los derechos humanos del personal militar y que obviamente yo sigo pensando que se debería no solo de hacer lo que el presidente ya ordenó al secretario de la defensa que es abrir y desclasificar todos estos expedientes desde la guerra sucia para que la gente pueda tener conocimiento de que si participaron en Kenia y el problema es que la situación de lo que ha pasado en Ayotzinapa es que por más que a la gente se le haya demostrado que el ejército mexicano no tuvo una participación directa en la desaparición de los jóvenes el problema es que como en su momento no se dieron las posibilidades para realizar las investigaciones ahora quieren forzosamente crear una historia donde absolutamente el ejército no tuvo que ver si me explico respecto a las imputaciones que le hacen y que quedó muy claro con esta filtración que hubo de este sidronio cazarrubias quien después todos sabemos que fue violentado y torturado por Tomás Cerón y que él sí es una de las personas que está comprobado que participaron en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y que fue dejado en libertad debido a esas violaciones al debido proceso y entonces por supuesto que él se termina convirtiendo en testigo colaborador pero ya lo demostró con esta filtración que curiosamente esa información que tenía la Secretaría de la Defensa Nacional donde él sí tuvo llamadas telefónicas directas en donde él está ordenando que se detenga a los estudiantes que se les torture y que se les asesine y que creo que la gente debería de conocer todos esos datos y que serían importantes que la Fiscalía General de la República pues realmente se diera la tarea de demostrar todo ese trabajo de investigación para que la gente pudiéramos ya tener certeza exactamente de qué es lo que sucede y lo que no quieren es que termine sucediendo como lo que hizo en su momento Tomás Herón que por esas violaciones al debido proceso y a los derechos humanos terminan dejando libertad a un delincuente que ahora la misma Fiscalía General de la República quiso utilizar como testigo colaborador y que con esta filtración queda más que claro que ha estado jugando con ellos y les ha estado jugando el dedo en la boca desafortunadamente la percepción que yo tengo también cuando veo un Lozoya que se está yendo a comer a un restaurante y que si viene en cierto momento es ilegal pero si es inmoral es como decir que si Drano Casarubias lo que él diga es completamente una verdad cuando con la filtración de lo que nosotros pudimos escuchar y percibir por medio de esa filtración es que él mediante una llamada telefónica con gente en Chicago le ordenan y ordena que se detenga a los jóvenes para posteriormente desaparecerlos entonces si no tenemos a un fiscal que se preocupe por el hecho de darle solución a los problemas nacionales y que incluso en este caso internacionales pues seguiremos con esas falsas percepciones de seguir acusando al ejército mexicano de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa cuando yo que conozco de primera mano el asunto no tenía ni siquiera el ejército en aquel entonces las facultades para hacer una detención y que todo esto tiene que ver con las fotografías de que el capitán Crespo con una haciendo los patrullajes por parte de la autoridad militar ahí del batallón lo que hace es que cuando detienen a uno de los estudiantes les toman los datos las fotografías que están en una clínica y que pasan toda la información la realidad es que no tenían ni siquiera la facultad para poder hacer una detención y lo único que hicieron fue tomar los datos y eso se ha prestado para que inventen que supuestamente los estudiantes fueron llevados a este batallón de infantería y que supuestamente fueron desaparecidos y posteriormente cremados cuando se ha demostrado que no existen ni crematorios que nunca estuvieron dentro del batallón pero que bueno que todo este tipo de situaciones para quienes no conozca incluso había un infiltrado de los grupos de información que era militar y que curiosamente también fue desaparecido entonces creo que si valdría la pena para todas las personas que se conociera la verdad pero si la Fiscalía General de la República no prioriza cuáles son todos estos asuntos que creo que exigimos los mexicanos que podamos tener certezas pues obviamente seguiremos viendo testigos protegidos o testigos delincuentes protegidos como les llamo yo que utilizan un criterio de oportunidad para manipular la información y que igualmente pase otro sexenio y no sepamos qué fue lo que pasó mi querido Ricardo gracias César pues una explicación muy muy interesante yo te quería preguntar rápidamente antes de irnos ya estamos entrando a conclusiones Molay este personaje ya ha sido reconvenido por el presidente en varias ocasiones desde la tribuna mañanera yo recuerdo que en este año ya lo han cuestionado varias veces y él ha dicho con todo respeto eso lo tiene que responder la fiscalía yo confío en el fiscal es una persona pues eficiente eso ha dicho el presidente lo dijo en febrero sin embargo pues ha habido un silencio un silencio tremendo la fiscalía no se comunica Gertz tampoco se comunica y hay que estarle preguntando al presidente quién es el que responde y en algún momento en febrero lo comprometió mucho cuando no se sabía el destino de esas pues de todas esas pertenencias que le habían sido confiscadas al narcotráfico y le dijo bueno pues eso lo ve la fiscalía y que el fiscal informe dónde está dónde están esas pues ese ese dinero y todo lo que se está confiscando que lo diga él y no pasó tiempo para que él o la fiscalía lo dijera con esto en mente Molay tú con qué cierras con qué con qué cierras esta participación porque es muy álgida y es de de varios programas pero con qué cierras hoy y por favor dónde te leemos y dónde te buscamos tu audio gracias gracias creo que lo importante es ubicar que las cosas no cambian de un día para otro y que los cambios no dependen de una sola persona y que efectivamente la figura de Gertz Manero no es la más afortunada de la cuarta transformación pero tampoco es el peor de los funcionarios que nos ha tocado soportar en este en el poder judicial ¿no? en las en las en las antiguas este en las antiguas ¿cómo se llama? ¿administraciones? ¿administraciones? sí creo que hay que presionar más pero no está en manos de Andrés Manuel como presidente de la república Andrés Manuel pero sí en manos de Gertz ¿no? por supuesto porque no no informa no ha presentado informes puntuales sobre vida y comienzo pero por ejemplo o sea el Andrés Manuel se le presiona por dos elementos interesantes uno la oposición no tiene no tiene identidad propia el programa de la oposición es la el saqueo del país que ya vimos en qué resulta y y están anegados en el no están en la isla del no la oposición PRI, PAN, PRD y y anexos ¿no? en la isla del no ahí ahí habitan los los poderes fácticos de la economía que se benefició con con el capitalismo de cuates que es el neoliberalismo militan en los medios de comunicación tradicionales ¿no? desde ahí hacen este la oposición y ponen la figura de Andrés Manuel al centro para para golpearla ¿no? y tienen un partido político que se llama Instituto Nacional Electoral que también es un partido de oposición quien pega ¿no? ese es un fenómeno muy interesante pero el otro fenómeno que es más interesante es que Andrés Manuel se pone al centro de la vorágine de la cuarta transformación en las mañaneras ¿no? y logra colocar los temas de la agenda pública asumiendo el riesgo que eso implica que es ponerse a a a detener todos los golpes con su cuerpo ¿no? y entonces pues es obvio que cualquier funcionario que haga cualquier cosa pues va a ir contra Andrés Manuel el golpe de la 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 ¿no? y y adinerada de los beneficiarios del sistema neoliberal pues van a ir ahí a golpear a Andrés Manuel y este cualquier funcionario no es un asunto particular de Gertz Manero ahora ¿qué le toca a Gertz Manero? a Gertz Manero le toca cumplir el mandato que se le dio y que él juró al ocuparse de responsable de la fiscalía le toca cumplirlo pero la historia y el pueblo somos quienes lo vamos a juzgar si cumple o si no cumple ¿no? y este y y tenemos que crear instrumentos para juzgarlo antes para para exigirle para reclamarle ¿no? por eso insisto yo tanto en la responsabilidad de la sociedad y del pueblo ¿no? del pueblo entendido como el bloque histórico de los oprimidos y las oprimidas no el pueblo así hablando en abstract hablo del pueblo como un bloque histórico de los oprimidos y las oprimidas que somos los primeros que deseamos que se resuelvan los casos de impunidad que hoy como ya lo dijo César son un lastre para nuestro país la impunidad genera más abusos la impunidad genera que que los que se creen mandamases sientan que son intocables y ese es el grave problema la impunidad promueve la corrupción y Gertz Manero tienen que cumplir con la cuarta transformación y con el mandato que él se ha abrogado pero pero arrogado pero no es tarea de Andrés Manuel es tarea de nosotras y nosotros es tarea del poder legislativo llamar a cuentas al fiscal es tarea de los medios de comunicación democráticos como este espacio donde podemos discutir y poner el tema en el centro y exigirle al fiscal que ponga los pies en polvorosa o que ponga las manos a la obra pero si tenemos que también comprender que esto es parte de un proceso de transformación y que los resultados tampoco se dan de la noche a la mañana que también el propio fiscal el propio fiscal tiene que navegar en medio de contradicciones muy poderosas que están atadas al antiguo régimen la misma periodista Anabel Hernández ha denunciado que hay funcionarios cercanos a Gertz Manero que fueron miembros de la administración de García Luna y García Luna agente del narcotráfico en el gobierno de Felipe Calderón ¿Dónde te buscamos Molay? porque si no aquí nos vamos a quedar Molay Masa en Twitter Molay Masa en Facebook y yo también discúlpenme pero yo también estoy desgraciadamente de primera mano conozco el caso de Yucinapa desgraciadamente yo he visitado mucho esa escuela conozco a los compañeros normalistas y yo sé de testimonios de los compañeros sobrevivientes que allí estuvo el ejército mexicano y eso se tiene que investigar muchas gracias pues ahí está la postura de Molay y ahí te vamos a leer Molay ya abriremos en algún momento espacio a esta discusión que sería la mar de interesante César ¿cuáles son tus conclusiones? ¿por qué cierras este capítulo? ¿y dónde te leemos? el audio César tu audio no te escuchamos César el micrófono no te escuchamos a ver si nos ayudan ahí con César porque no lo estamos escuchando con su audio mi estimado César nos regalaste audio 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 porfa nos escuchas ah es que como el buen Enrique ya sabes que se le ocurre apagarlo cada que quiere no me doy cuenta disculpen ustedes adelante abogado por favor te comentaba que yo lo único que le pediría más bien incluso le exigiría al fiscal general de la república es que recuerden que lo que haga en los años por venir será lo que él deje a la historia y a la sociedad mexicana respecto al legado que él podrá dar que es importante que recuerde que él está cumpliendo el sueño de miles de abogados que quisiéramos tener el privilegio algún día ser los abogados de la nación de tener la gran oportunidad de ver por los intereses de nuestro país de la ciudadanía y que la verdad es que es mucha la confianza que se depositó en él creo que tiene la capacidad para sacar adelante el trabajo pero que olvide la soberbia creo que si él olvida la soberbia y es un poquito conecta un poco más con los problemas que atañen en el día a día con la sociedad mexicana creo que podrá dar resultados eso es lo que yo considero mi querido Ricardo y invito a la gente para que me siguen mi twitter que es arroba césar en mi página de facebook de la fundación general Jesús Gutiérrez Aboyo que es un apoyo personal militar y marinos que se encuentran por ser sentenciados y así mismo que me siguen en mi página de youtube que es César Gutiérrez Priego y que me acompañen en los espacios de sin censura en donde participamos y haciendo un comentario como decía Molay incluso me interesaría mucho que posteriormente hubiera un programa donde pudiéramos hablar de esos puntos a mí a mí sí me encantaría que quedara claro si hubo o no hubo participación del ejército porque por lo menos en cuanto a la documentación que existe no hay ningún dato de prueba que pueda demostrar que el ejército desapareció estudiantes o que tuvo que ver la desaparición de los estudiantes lo único que tuvo que ver el personal militar y lo repito nuevamente es cuando el capitán Crespo mismo que se encuentra en la prisión militar del campo militar número uno detiene a unos estudiantes que se encuentran resguardados en una clínica les pide sus nombres sus datos y posteriormente se retira el personal militar y creo que sería muy importante para que contrastáramos los diferentes puntos de vista con los datos de prueba que cada quien tiene y no hacer suposiciones sino realmente explicarle a la gente lo que se conoce y que podamos tener una respuesta porque la realidad es que no puede ser posible que tengas una persona como Sidrano Casarrubias que está comprobado que él tuvo que ver con la desaparición de los estudiantes y que después haya sido absuelto porque se violentaron sus derechos humanos y de debido proceso y que ahora sea un testigo colaborador que venga a decirnos quién tuvo que ver en lo que él sabe y se ha demostrado quién fue la persona indirecta que tuvo que ver con la desaparición de los estudiantes y creo que es un tema que nos interesa a todos que pudiera quedar en claro hasta dónde fue la participación de cada una de las autoridades perfecto claro que sí César un gusto tenerte aquí Amolay también y ese debate pues es muy interesante vamos planeando esa mesa porque sí es muy relevante y es información que todas y todos queremos conocer muchas gracias les agradezco profundamente su tiempo sus reflexiones y bueno la disposición que ha tenido aquí con el público de los datos duros les envío un fuerte abrazo y seguimos en comunicación muchas gracias excelente tarde ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!